Con total hermetismo se desarrolló una reunión en un hotel de la zona 4 capitalina en la que participó parte de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza UNE y la secretaria general del partido Sandra Torres Casanova, en la que según se indicó, se abordaron temas, la pugna que se ha registrado en los últimos meses a lo interno de la agrupación partidaria, específicamente con la división que se dio a lo interno en el Congreso de la República. El diputado Estuardo Vargas descartó que se pudiera abordar temas ajenos a la agenda del partido como aspectos a abordarse en el hemiciclo parlamentario como elecciones de magistrados. Hablaron de las opiniones de todo, cómo está la coyuntura nacional en general. Yo creo que ustedes tuvieron acceso a los puntos, después almorzamos y pues nos despedimos cordialmente. ¿Qué es lo sobre la separación que existe en el bloque legislativo de la UNE? Pues mire, yo creo que sería ilógico y racional en negarlos si hay diferencias y pues vamos a seguir una agenda de país que beneficie a los más necesitados y que convenga a la población en general. ¿La elección de cortes fueron? No se abordó ningún tema al respecto. ¿Cómo ven ustedes como partido la captura de los otros? Pues mire, ahí sí que somos respetuosos de la ley y que sus razones tendría la jueza en revocar las medidas. Desde tempranas horas distintos legisladores acudieron al hotel de la zona 4 capitalina para acuerpar la reunión con Sandra Torres Casanova. La mayoría prefirió no emitir comentarios respecto a la agenda que se abordó durante la misma. Según indicó el diputado Vargas, al menos 25 legisladores de dicha agrupación acudieron a la misma. Nuevo Mundo Noticias, Winston Cano.